...que lo tenía, lo vuelve a tener, Lola Castillo. Cantó en principio, Muero por la Copla, una canción de Rafael Rabay, éxito en la voz de la desaparecida María de Triana, y para ahora elige la canción que fue como el himno de su vida. Una canción que llegaría a cantar miles de veces, no solamente a través del disco, porque se podía poner todas las veces que uno quisiera en la radio, y era casi a diario que sonaban, pero a actuaciones en televisión, en otras televisiones de otros países, en teatros, etc. Estoy refiriéndome a la canción de Llaveres, Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. Vamos a escuchar Torre de Arena, pues, en la voz de Lola Castillo, a la que lo puedo recibir. Llaveres, Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. 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 Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. Llaveres, Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. Llaveres, Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena. Gordillo y Sarmiento, Torre de Arena.